Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Habemos gobierno progresista de coalición. Mal que le pesa a esa derecha que va llorando de rincón en rincón, que va dando gritos afónicos de plaza en plaza, que va eructando de plató en plató por lo que no pudieron conseguir democráticamente. Su manera de defender la Constitución es cantando algo tan constitucional como el cara al sol, lo que le cantaban a los republicanos antes de fusilarlos. Vaya con estos constitucionalistas. El problema para esta manada de fascistas con correajes de cuero de borrego que huele a sudor viejo es que la camisa nueva que bordaron en 1936 apesta a mala digestión por mucho varón dandy que le echen. Tampoco corren buenos tiempos para esos medios mercenarios que tantas portadas inventaron contra Podemos y que saben, que sabemos, que olvidar sería matar a los nuestros otra vez. Ni olvido, ni perdón. Ver a Pablo Iglesias prometiendo su cargo en la zarcela es algo que no digieren ni con un kilo de almas ni con tres blixers de homeoprazol. No quiero ni pensar la portada del mundo cuando deroguen la ley Mordaza o cuando deroguen la reforma laboral del PP o cuando se sienten a hablar por fin con los nacionalistas catalanes o cuando suban las pensiones o cuando suban el salario mínimo. ¿Me acusarán a mí personalmente del ojo que perdió el torero Padilla? ¿Me exigirán a mí la devolución inmediata del oro de Moscú diciendo que si me llamo monedero pues algo sabré del asunto? ¿Vendrá un memorándum de Bolivia firmado por esa descerebrada golpista que tienen de presidenta donde se demuestre que fui yo el que planeó hundir una goleta que traía plata del Potosí en 1745 y que está sirviendo para financiar a Podemos? Si no fuera por quedar repelús, resultaría hasta divertido ver a Carlos Herrera emitiendo su programa desde Somalia, como prometió. La COPE le parecería bien ir allí a hacer como del Domun. Ya le veo con su puro y su copita de soberano pellizcando las mejillas de un niño negro y diciéndole ¡Hay que comer! ¡Hay que comer! ¿Y Eduardo Inda? ¿De dónde va a sacar sus fakes? Si ya no van a tener policía patriótica. Y además Villarejo está en la cárcel. ¿Y el diario El Mundo bajo sospecha? ¿Yo qué diario es la quinta esencia de la basura periodística? Bueno, siempre tienen a Horristieta, que es muy obediente. Y a Javier Negre, que ya le han perdonado en El Mundo sus mentirijillas. Y todos estos medios de la caverna que tanto han hecho por enfangar la política española, ¿quién les va a seguir amamantando con el salvavidas de la publicidad institucional? El nuevo gobierno representa la esperanza de muchos millones de españoles que querían ver en la Moncler a un ejecutivo que les represente, que trabaje por solucionar las necesidades de las mayorías y no para llenar el bolsillo de ese capitalismo de amiguetes que caracteriza a nuestro país. En definitiva, un gobierno que haga de España un país más justo y mejor, y quizá un poquito menos diferente, de los mejores países de Europa. Un militante veterano del PSOE me dijo el otro día, Habéis salvado el proyecto socialista. Bienvenidos. Es comprensible que en la caverna estén acojonados. Hasta mañana, desobedientes. ¡Gracias!